¡Mamá, mamá, mamá! Me doy cuenta que sin ella en mi vida no habrá primavera Hasta hoy que se fue Te decías no te vayas y me dejes llorando mi pena Hasta hoy que se fue Me doy cuenta y desguro que sin ti mi vida es una condena No me dejes, te lo pido No abandones mi querer Y será un agonía no tenerte en mi vida Y yo soy tuyo todavía No me dejes, te lo pido No abandones mi querer Y será un agonía no tenerte en mi vida Y yo soy tuyo todavía Y mamá, 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 Hasta hoy que se fue, me doy cuenta que la quise y que la quiero y la quiero es de veras. Hasta hoy que se fue, me doy cuenta que sin ella en mi vida morra primavera. Hasta hoy que se fue, me decías no te vayas y me dejes llorando en veras. Hasta hoy que se fue, me doy cuenta y desgurro que sin ti mi vida es una condena. No me dejes de lo pido, no abandones mi querer y será una agonía ponerte mi vida y yo ser tuyo todavía. Tu vida es de lo pido, no abandones mi querer y será una agonía tenerte mi vida y yo ser tuyo todavía. Mamma, mamma mía, mamma mía, mamma mía, Dios mi vida. No me dejes que lo pido 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 No me dejes que lo pido